Muy bien, Kakaroto. Comienza de una vez. Es tu turno. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy listo, Vegeta! ¡Me sorprendiste! ¡Mina! ¡Aquí viene toda la energía! ¡Ese miserable ya se dio cuenta! ¡Fuera, Magitu! ¡Oh, ja! ¡No puedo más! ¿Qué? ¿Dragon Ball? ¡No! Espero que renazcas como un buen tipo Te estaré esperando para pelear Yo también entrenaré ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muy buenas a todos y bienvenido una vez más De nuevo en el día de hoy vamos a ver Un poquito lo que serían los LR del octavo aniversario En acción, en este caso pues Sabéis que quedan muy poquitos días Habéis tenido la intro, lo llevamos un equipo De pues padre e hijo, evidentemente Se llevan ese 200%, llevamos El equipo que llevamos para el evento del octavo aniversario Que ya lo habéis tenido en vídeo Y bueno, vamos a ver un poquito lo que serían los LR En acción, tanto uno como otro Si lo colocamos en primera posición, pues Evidentemente vamos a tener un 100% de defensa adicional Si lo colocamos como segundo atacante, vamos a tener En este caso, 100% de ataque ¿Vale? Los LR del DGT pues Se dan reducción de damage Hasta un 50% por cada superataque Realizado ¿Vale? Y en este caso Con los de Z, pues en este caso Pues sería crítico ¿Vale? Se dan crítico A la hora de hacer el superataque Vamos a dejar los dos juntos para verlo en un nuevo vídeo Tienen, bueno, bastante buenos links Entre uno y otro y vamos a colocar Primero los de, en este caso Los de GT ¿Vale? Tenemos 297.000 De defensa, vamos a pillar Todas estas y demás para hacer el tema Del ultra superataque Y ya os digo, con problemas de De ki, fijaros que no hay ningún tipo de problema de ki Hacen bastantes adicionales El hecho, pues bueno Son muy buenas unidades Yo, sí que es cierto que tengo que decir Que en este caso Cuidado con este evento también Es que hace bastante, bastante damage Estamos a de ventaja de ti Por eso hay que tenerlo en cuenta Como nos haga un superataque Vamos a tener bastante, bastante daño Pero como digo, fijaros 8.700 Evidentemente, pues de primeras No tenemos más daño Tenemos más defensa Lo bueno, importante que tenemos Es que el hecho de Que nos vamos incrementando La reducción de damage En este caso Por cada superataque realizado ¿Vale? Así que es importante Que si a estas unidades Le ponéis lo que sería adicionales Mucho mejor Sobre todo porque bueno Este va a reducir el daño Y los de Z En este caso Van a tener el tema de El crítico Fijaros La diferencia de uno a otro Pero estáis viendo Si lo colocamos en primer atacante En el turno Pues vamos a tener defensa Pero si lo colocamos en segundo Pues estos van a tener Muchísimos más daño Evidentemente Necesitamos una adicional Recordar que Tienen gran incremento de ataque Incremento de ataque De manera infinita Los LR de GT Y los de Z Tienen incremento de defensa De manera infinita ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta Ahora pues bueno Cuando estamos viendo un poquito El showcase Y demás Que uno se incrementa el ataque Y otro se incrementa la defensa ¿Vale? Uno tiene reducción El otro tiene crítico Pero si por pasión Pues prácticamente Pues casi lo mismo ¿Vale? Vale gente He tenido que quitar la música Porque claro Suena la canción Donde el final de Z Tiene copyright Estaba diciendo que si no sé No sé si voy a poder usar Lo de la Genki-Dama Y en este caso Si lo vamos a poder usar Para que la veáis un poquito ¿Vale? Lo vamos a dejar de primeras No sé si me llegarían a matar De la Golden Witch Pues hacemos un intercambio En vez de Se lo va a ocupar Aquí vienen Pues lo sería Gohan y Goten Y básicamente Pues ahora nos baja muchísimo La defensa ¿Vale? Así lo podemos ver Un poquito en acción 244.000 Bueno tampoco tenemos Tan 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 mala defensa ¿Vale? Tampoco tenemos Tan mala defensa Pero bueno Eh... Sí que es cierto Que el evento Hace una cantidad de daño Es impresionante ¿Vale? Así podemos Usar también La otra Genki Es un evento Bastante complicado ¿Vale? Es un evento Que hace bastante damage De hecho me han pegado Antes unas buenas 78.000 75.000 No sé si nos van a llegar A matar ¿Eh? No tengo ni idea Si nos van a llegar a matar Pero bueno Para que veáis un poquito También las animaciones Que en este El daño que tienes 16.000.000 Es una verdadera sobrada Y es una animación Muy bonita ¿Vale? Es una animación Muy bonita Aparte Es que creo que no nos va a llegar A matar ¿Vale? Este turno creo 17.000.000 Con este ¿Vale? Después Una vez que tenemos La standby de los DGT Tenemos que soporteamos Con un 80% De ataque Y más 8 A los aliados O sea que eso es una Barbaridad gente También ¿Vale? Quiero que lo tengáis en cuenta Y este pues nos vamos Aumentando la defensa De manera infinita Es un evento complicado ¿Vale gente? Yo creo que aquí lo vamos a ver bien El tema de las animaciones Creo que se puede llegar a ver bien Porque es un evento Bastante complicado Y te fijaros El tema de todas las adicionales Que podemos llegar a lanzar Segundo turno Pues lo que vamos a tener Es el hecho de Más ataque ¿Vale? Y todas las adicionales Que hagamos super ataque Pues nos va a venir mejor Para el tema de aumentarnos El crítico Fijaros O sea Es que son Una auténtica Barbaridad Los heredos de los aniversarios Yo por eso he dicho Y las animaciones Yo por eso he dicho Que no sé el por qué El motivo del tema Del esquí al aniversario No lo llego a entender Sinceramente Pero bueno Sí que es cierto Que menos mal Que me he traído Lo del Gosacher Para escapear el turno El siguiente Porque quiero que veáis El tema de la animación De la Genki y demás ¿Vale? Quiero que veáis la animación Y un poquito el tema Del damage Con el ER Vale pues tenemos aquí La Revival Creo que tenemos El hecho también Bueno Fijaros El tema de la Standby Skill Que la vamos a ver A continuación también La activamos Y básicamente Como Por la Standby Skill Del Goku Super Saiyan 4 LR Full Power En este caso Tenemos que ir cargando Pues la Genki Dama Con Orbes ¿Vale? Sí que es cierto Que el LR De Pues en este caso Del Goku Super Saiyan 4 Full Power Evidentemente Nos damos ese busteo Por Orbe Inteligencia Que la rellenamos Un poquito más rápido Sí que es cierto Pero bueno Para que veáis un poquito La animación también Y cómo funciona El hecho de la carga ¿Vale? Porque es que no sé Si nos va a llegar a matar Realmente El hecho de la Genki Pues la cantidad de daño Que le vamos a llegar a hacer ¿Vale? Tenemos 864.000 de defensa Fijaros la barbaridad gente De la defensa que tenemos ¿Vale? O sea Vamos a pillar Estas por aquí Porque son bastantes Orbes Aquí estáis viendo Que tenemos los dos iconos Lo de la Revival Lo de la Standby ¿Vale? Aquí estáis viendo Cómo se carga El hecho Vamos a pillar Estas por aquí Serían 5 Vamos a pillar Estas por aquí No sé si Para el siguiente turno Vamos a poder llegar A usarla y demás ¿Vale? Pero bueno Tenemos estas que serían 4 Y aquí pues Nos deberían de matar ¿Vale? Nos deberían de matar El tema de la... No estoy viendo ahora mismo Cuántas cargas llevamos Y aquí nos mata Evidentemente Vamos a darle volumen a esto Para que veáis lo de la Genki Que no sé si Realmente Lo vamos a llegar a matar Porque es mucho daño Lo que hace Es muchísimo daño El que hace No sé si lo vamos a llegar A matar Pero si no Podríamos ver también La otra Standby Que básicamente Es la animación De la intro Que había estado viendo ¿Vale? Mucho la animación Y yo realmente No entiendo El porqué Del esquí al aniversario Con lo roto Que están las unidades Sinceramente Y lo bonito Que es esto ¿No? Puedo entender Lo de los gustos Evidentemente 15 millones Pero fijaros El evento Es que es una barbaridad Gente Es una auténtica Barbaridad El tema De lo del evento ¿Vale? No sé si tengo Voy a dejar esto Porque no sé si tengo El ítem La que me pega Ahí al final La que me pega Ahí al final Es impresionante Voy a pillar Todas estas orbes Para ver si podemos Llegar a rellenar El tema De lo de la Genkidama ¿Vale? Voy a pillar estas Y vamos a intentar Nos queda poquito Para llegar ¿Vale? Nos queda muy poquito Para llegar Al tema De lo de la Genkidama ¿Vale? Voy a tomarme El ítem Del Gosacher Básicamente Por el tema De ver un poquito Las Standby skills ¿No? Que nos queda Muy muy poquito Para rellenarla Sinceramente Este es el Pero que yo veo Que sí que necesita Bastantes orbes Para el tema De cargar la Genki A diferencia Por ejemplo De el LR Que ha salido Del Goku Super Saiyan 4 Full Power Yo no sé si lo han hecho De esa manera Por el tema Que se han dado cuenta Que cuesta un poquito Rellenar el tema De la Genkidama Y demás Pero bastante más sencillo El Goku Super Saiyan 4 Full Power Por el hecho De rellenar Pues el intercambio El intercambio Que hace a ese Goku Y demás Quiero que lo vea Un poquito Más sencillo Pero bueno Ahora pillamos Las orbes No sé si lo vamos a matar Con la Genkidama Sinceramente Este viento Tiene muchísima vida Bastante vida Bastante defensa Y bastante tanque El Vegeta El Vegeta Cuando hacéis el intercambio Es una auténtica Gozada Sinceramente El hecho de 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 la defensa Es como el Mayuv Cuando intercambiamos El Goku Super Saiyan 4 Full Power Es una pasada También el equipo Que estáis viendo Es un equipo Bastante Bastante bueno El hecho de Pues bueno Todo el equipo que llevamos De Vegetta Trunks Y tal Tenemos la Genki La podemos lanzar Tenemos dos tipos De Fini Lo que pasa Que aquí no tendríamos Lo que es El hecho de Pues de rellena Todavía la Genki Nos faltarían Un par de Overs Que con esto Lo solucionaremos Y tendríamos la Genki Y ya la tendríamos Cargada a tope Que en este caso Lo haríamos ya De esta manera Vamos a usar la Genki Para abajo Y así vamos La Genki Nama Para que veáis un poquito Pues el Damage y demás No creo que lo vayamos a matar Porque es que tiene una defensa Que me parece brutalísima Sinceramente Este evento Pero bueno Vemos las dos Standby Skill Vemos también la Revival Y vemos todo un poquito Explicado como funciona El R Que creo que es lo importante Para saber como funciona Hay dos tipos de finish Evidentemente Este es el final Con la animación buena Y el otro Que evidentemente Pues nos rellenamos la energía Y tiene otro finish diferente ¿Vale? El DGT no El DGT funciona simplemente así Tiramos la Standby Hacemos el intercambio Con la Revival Y punto Evidentemente Si obtenemos más orde Pues más daño Que vamos a hacer Pero bueno Tenemos por aquí Lo que sería Defensa de uno y otro 864.000 El tema de la reducción Que tiene el otro Sinceramente Eso me parece una salvajada Pillamos todo esto por aquí Y a los otros Pues no Ni lo vamos a transformar Pero es un equipo Bastante potente Ya os digo Los del séptimo aniversario También lo tenemos por ahí No sé si los vamos a llegar a matar Pero el daño que tienen Los DGT Me parece una barbaridad Los he tenido que dejar de primera Porque claro He tenido que recoger Las orbes y demás Esperamos El daño que llega Pues igual que el otro El daño que hemos estado llegando A ver Adicional por aquí A ver si lo matamos Con los de Con los de Z Y vemos la Creo que no Creo que los vamos a matar Al final con estos Pero bueno Sinceramente Gente Yo Yo creo que os diga Para mi Es un Se debe tirar las rotaciones Bueno Vamos a ver la animación En la pantalla final ¿Vale? Con los de Z Yo es algo que Creo que se debe tirar A estos LR Lo pienso Y fijaros que pantalla tan bonita Y con esto despedimos el video Gente Tenéis todo explicado Lo hemos visto en acción Un evento complicado Hemos visto la stand-by Hemos visto todo Tenéis intro Espero que apoyéis el video La verdad que os lo agradecería bastante Sinceramente Y nada Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos pues dentro de poco En directo tirando los humos No olvidéis suscribiros Dejar like Hasta la próxima Y adiós gente Cuidaros